Oye, ¿te acusas a hacer un suelito al parque? Ok, bautista Ok, bautista Bueno, ya casi estoy llegando al carro He empujado en mi alma Oye, ¿no se acuantan o qué? Oye, ¿qué hacen? ¿Ya terminaron de ser mi gato? Espero que esté hecho Señor bautista, ya tenemos a su gato Vaya, está muy bonito el gato Señor cringe, encontré un señor azul acá afuera cerca de la vaga Pedazos de basura, este no es Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!